Noticiero Nesport TV, su carnicería Soccer Club. Con el fin de seguir fomentando el deporte, la carnicería Insurgente Soto, al mando Picho y Nacho Soto, como son conocidos en el ambiente futbolístico dentro de la Liga Soccer Plus, optaron por patrocinar el torneo Copa Insurgente Soto dentro de la Liga Soccer Plus, torneo donde por supuesto no pudo faltar el equipo representante de la carnicería, el cual es dirigido por Jesús Soto, quien consiguió los tres puntos al ganar su encuentro ante la escuadra del Cruz Azul. Fue un duelo en el que se estuvieron estas dos escuadras en el campo número 3 de la Florida, donde al final los carniceros pudieron llevarse el triunfo, debido a que el conjunto rival no le alcanzó el aire y al final bajaron los brazos. Para el primer tiempo, los de la carnicería se pusieron al frente en el marcador por conducto de Alfredo Martínez, quien volviera al marcador 2 a 0, mientras que Israel Soto logró deshacer su maldición al anotar nuevamente en esta Liga. Pero los representantes del Cruz Azul lograron ponerse a un gol del empate, luego de los dos tantos que anotara de manera magistral Samuel Candia, quien colocaría al medio tiempo a su equipo 3 goles por 2. Para el segundo tiempo no les alcanzó el gas y fueron nuevamente abatidos por los tablajeros, ya que les propinaron otros 3 goles para cerrar la cuenta de los 6. Estos son los botines de Miguel Gracia, quien a su vez se cansó de fallar en varias ocasiones frente al portero contrario. Omar Ereira, Alonso Soto, Efraín Segovia, Jesús Ibarra, Guillermo Arreola, Brasil Cocio, Salvador Soto, Fidel Reyes y Gerardo Soto, complementan la escuadra ganadora, al igual que los anotadores antes mencionados, Israel Soto, Alfredo Martínez y Miguel Gracia. Noticiero Nesport TV, su carnicería Soccer Club. Noticiero Nesport TV, su carnicería Soccer Club.